Los que tienen más recursos, Caracol y RCN, ya han adoptado esa transmisión, ellos también están transmitiendo hace un año y pues están manejando todo tipo de producción y están adquiriendo unos equipos con esas características. Digamos, ellos serían los menos afectados porque tienen los recursos para hacer el cambio, el cambio a la nueva versión y adquirir los nuevos equipos, mientras que el Estado, digamos, si perdería recursos importantes de los impuestos que pagan todos los colombianos. En Colombia también todo se importa, en Colombia no se van a fabricar ni televisores ni codificadores, y si se fabrican es de manera muy artesanal y a manera de laboratorio, de investigación, es decir, unos pocos, una manera de distribución industrial, en ese sentido pues todo vendría de Europa. Habría que hacer unos cambios importantes en las antenas que ya se instalaron, y como les digo, ahí, Colombia, por las características de región, hay unas dificultades importantes para entrar a unos lugares, entonces, si se logró entrar a un lugar para instalar la antena, ahora sería un poco complicado entrar nuevamente a hacer esos cambios que se requieren para la nueva versión. Y pues se habría perdido, digamos, como el trabajo de tres años, pero, pero, sí, digamos, es importante hacer el cambio porque es una tecnología que va a quedar obsoleta en poco tiempo. Entonces, a manera de recursos, hasta el momento, la Comisión Nacional de Televisión ha desembolsado 27 millones de dólares para la implementación de la primera etapa del proyecto, que era la que hablábamos y veíamos en el mapa de Colombia, de la distribución en la ciudad capital, las dos ciudades principales y la costa atlántica. Se instalarán, en los próximos meses, 13 torres que cubrirían el 40, el 46% de la geografía nacional. Como ustedes vieron en el mapa, digamos, la otra mitad del país es la zona selvática donde es más complicado llegar. En ese sentido, la academia está haciendo investigación sobre el estado del arte de la televisión digital terrestre. Un poco se compararon los cuatro estándares, el chino, el japonés, el estadounidense y el europeo y se ha investigado también sobre los avances en interactividad de televisión digital terrestre. El otro tema es con la telefonía celular. Cuando a Colombia le dicen por qué no se cambia para el sistema con el que quedó Sudamérica o por qué no adoptar el formato estadounidense, esa discusión estaba antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio que fue hace poco tiempo. Colombia lo que planteaba era, digamos, un poco la excusa que se dio es que cuando ellos firmaron el convenio o la adjudicación del estándar con Europa firmaron también los convenios importantes para que fuera el mismo negocio para transmitir por equipos móviles para los equipos móviles, es decir, que los contenidos o la producción que se transmitiera fuera también para equipos móviles y es un poco el negocio de la telefonía celular que es, digamos, como la empresa de mayor cobertura de telefonía celular en Colombia que es la misma que está en Europa. Entonces la Comisión Nacional de Televisión y a través de Radio Nacional de Televisión de Colombia van a hacer unos ajustes importantes para transmitir por Señal Colombia que son los tres canales públicos en los que se iniciarían las transmisiones lo que es Señal Colombia, que es el canal cultural de Colombia, el canal infantil el canal institucional, que es el canal donde tienen programas las entidades del Estado y canal uno que es un poco un canal mixto entre mitad privado y mitad público. Ellos empezarán esa transmisión en el año 2012, pues teniendo en cuenta que un poco este año han estado como tomando la decisión de cambiarse a la nueva versión. Entonces, un poco la invitación a manera de conclusión es que independientemente de que en Sudamérica compartamos o no compartamos el mismo estándar, si compartimos problemáticas y compartimos características de las audiencias en ese sentido podemos compartir contenidos, entonces un poco la invitación es a crear digamos lo que han expresado varios ingenieros en la mañana de hoy la Alianza Latinoamericana de Producción y Realización de Contenidos e Intercambio de Contenidos para Televisión Digital Terrestre, Televisión Interactiva, Televisión en 3D y pues digamos ahí se ve en Latinoamérica una urgencia en la producción de contenidos quien tiene una producción de contenidos en Latinoamérica de manera importante digamos es la Universidad Nacional 3 de Febrero, entonces de contenidos en 3D y de contenidos para televisión digital entonces un poco la idea es abaratar costos produciendo un contenido y compartiéndolo con varios países para así tener digamos producción de distintos países y poder compartir digamos esas audiencias En Colombia se requieren de políticas claras, como han hablado esta mañana las políticas si un país tiene sus políticas públicas claras pues obviamente se va a poder articular más fácil con la industria y con la academia, que es lo que digamos en Colombia cada quien va por su lado no hay esa triada Universidad de Estado de Empresa que es lo que consideramos ha hecho avanzar Argentina de los países hermanos es digamos el tener esas políticas públicas claras y cada uno aportar desde su especialidad y desde lo que digamos le corresponde como función desde el Estado y finalmente enfatizar en la democratización de, digamos en la democratización de los contenidos y en la inclusión social, es decir en Colombia está un poco en entredicho hasta donde puede llegar la inclusión social con la implementación de la televisión digital Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Aplausos